¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal de Luzerdos y hoy estamos viendo un vídeo que nos encontramos aquí en Cubecraft, ¿de acuerdo? Y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser, como habréis visto por el tutorial, vamos a estar jugando lo que vendría a ser Block Wars, una nueva modalidad que ha puesto Cubecraft estos días Y ya he jugado un poquito, como podéis estar viendo por mis stats, ¿vale? Si nos vamos a Game Statistics y vamos a Block Wars, veremos que ya tengo 214 wins, ¿vale? Prácticamente mil kills, de hecho los vamos a estrenar en este vídeo. Entonces, nada, me hacía ilusión grabar un vídeo de esto ya que he visto que no tenía ninguno y dicho esto, gente, ¡entro intro! Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso. Tengo que decir que es la primera partida del día, ¿vale? Por lo que vengo frío, vengo frío, pero no pasa nada porque Block Wars me parece una modalidad muy buena para calentar y tal. Si me permitís, voy a silenciar un poquito el chat, ¿de acuerdo? Porque me molesta bastante jugar con tanta mierda. Me quita mucha visión y creo que es hasta molesto, ¿vale? Como vais a ver, voy a ir con Texture Pack, ¿de acuerdo? Así que, nada, esto básicamente pues me lo pongo para los vídeos, ¿vale? Para que se vea mejor y tal. Y porque me mola el Texture Pack, vaya. Entonces, bueno, normalmente lo que hago es mirar por aquí, ¿vale? Voy a estar comentando un poco de las cosas que suelo hacer para ganar, ¿vale? Normalmente, al ser yo un jugador habilidoso ya de por sí ya se me suele dar bastante bien, pero sí que es verdad que algún otro consejo pues nunca está mal. He mirado esto para evitar que es lo que usas básicamente cuando estás huyendo, ¿no? Cuando eres el enemigo y estás huyendo. Entonces, claro, si yo soy el enemigo, estoy huyendo y, claro, y me rompen la salida, por así decirlo, pues evidentemente, pues ya no puedes huir, ¿vale? Entonces, claro, ahora mi compañero ha hecho aquí un camino gigante que está muy bien porque podemos ir a devolver la bandera en plan fácil, ¿vale? Mi enemigo son los rojos, ¿sabes? Siempre me pasa mucho que, claro, como voy variando, entre partida y partida eres un color u otro, al principio me cuesta. Es algo en lo que me debería de fijar, ¿eh? Sinceramente, ¿vale? Estamos, buena kill, ¿vale? ¿Vale? Cuidado, cuidado, hemos muerto, no pasa nada. Algo muy importante en bloquas es el querer dar tu vida, ¿vale? Creo que a veces es muy necesario sacrificar tu propia vida, sobre todo si es para llevar una bandera, ¿ok? Básicamente porque he visto que muchos prefieren seguir vivo y tal. Depende del momento, hay que saber identificar el momento, ¿vale? Hay momentos en los que te sirve, en los que te es más útil, vaya. Seguir vivo y disparar con el arco a distancia, ¿vale? Y hay otros momentos donde dices, vale, no tengo bloques, mi arco prácticamente no tiene flechas, es mejor morir porque poco puede aportar, ¿vale? Es mejor entretener al rival un segundo más y hacer que mi compañero gane un poco de tiempo a seguir, ¿vale? Como veis hemos ganado la primera partida, bastante fácil y no se nos ha complicado demasiado, pero bueno. Yo voy a intentar daros todos los consejos que pueda, ¿vale? Los consejos que yo uso de momento, repito, solo llevo unas 200 victorias, o sea que tampoco os puedo decir demasiado, ¿vale? Pero, bueno, no os puedo decir tanto como serían Skywars, ¿vale? Porque si os hacéis ilusión, os podría hacer lo que vendría a ser una guía de Skywars para ganar todas las partidas, o al menos entrenar para saber qué tenéis que entrenar para ganarlas, ¿no? Entonces, bueno, para mí Block Wars se me hace bastante fácil, ¿vale? Yo vengo de Skywars y el poder morir te da una tranquilidad tremenda, ¿vale? El poder jugar con tu vida, es decir, voy a sacrificar mi vida para hacer X cosa, se me hace súper tranquilo. Entonces, vale, cuidado con este jugador, muy mal las primeras flechas, eso ha sido más culpa a mí, pero bueno, vamos a ir un 2 contra 1, perfecto, lo matamos. Por cierto, cada vez que matamos a un jugador ganamos 10 segundos, ¿vale? Es algo que no suelo decir mucho en los streamings, pero lo estoy pensando constantemente y es pues eso. 10 segundos porque es lo que tardan en regenerarse. ¿Veis? Ahora tengo poca vida, pues retorcido y les doy con el arco. Y entretengo a mi compañero que está cogiendo la bandera, exacto, y ya está. Esto es lo que deberíamos hacer, entretenemos al compañero, entretenemos a los compañeros, como veis ahí ya tenemos dos compañeros. Mi compañero lo ha hecho muy mal porque se ha ido del todo y no ha querido hacer un segundo intento, por así decirlo, de recolección de bandera. Pero, bueno, la cogemos nosotros, ¿de acuerdo? Ahí estamos. Una vez tenemos la bandera, no suele ser demasiado efectivo hacer PvP, ¿vale? Yo recomiendo siempre salir huyendo como un desgraciado porque me he quedado sin bloques. Porque ponerse en PvP con lentitud es algo muy incómodo, ¿vale? Se puede ganar, ¿vale? He ganado PvP con lentitud, pero claro, el enemigo tiene que ser malo, ¿vale? El enemigo tiene que ser malo y depender de las habilidades de tu enemigo para transportar una bandera no mola, evidentemente. Vale, cogemos TNT. He visto mucha gente que se deja los powerups, me parece un error, ya que las TNTs, primero que están increíblemente chetadas, sobre todo depende de la mentalidad del enemigo, ¿vale? Si el enemigo está cubriendo constantemente, pues está increíblemente chetado. Las TNTs no quitan vida a los jugadores, ¿vale? Por lo que si alguien coloca una TNT, tú puedes permanecer al lado de la bandera campeándola hasta el último momento para evitar que la gente... para evitar que la gente coja la bandera, vaya. Pero, claro, como veis ahora me vienen dos jugadores, entonces yo lo que hago es retorcer un poco. Me vienen tres... me vienen tres... bueno, me viene todo el equipo. Vale, lo que podemos hacer ahora sería matar primero a este jugador que se está chetando, ¿vale? A ver si podemos golpearlo un poquito. Y ahora me vienen todos, no pasa nada. Perfecto. Vamos a intentar matar a este otro. Como veis se han pagado un poquito. Mi compañero ya está entrando, hemos hecho un boquete gigante. El equipo enemigo, pues como hoy se ha desconcertado un poco, ¿vale? Nosotros les hemos hecho la entrada, pues ellos aprovechan los de mi equipo. Entonces eso me parece perfecto. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser trolear un poco el enemigo, ¿vale? Vale, bueno. A ver, ahí estamos. Ahí estamos. Lo matamos. Lo que estamos haciendo es permanecer en la zona de la bandera, ¿vale? Esto básicamente nos ayuda a poder coger la bandera en cuanto resucitemos, por así decirlo. ¿Vale? Perfecto. Estoy a un corazón y medio, pero es lo mejor que puedo hacer, ¿vale? Coger la bandera. ¿Vale? Ahora me sigue demasiado de cerca, personalmente. O sea, sí. Vale, ok. Con cuidado. Con cuidado. Usaría el bloque para bloquear, pero es que no tengo más, ¿sabes? Me queda solo uno. Si llevamos esta bandera, ganamos. Si no, no pasa nada porque vamos 2-0. Así que no hay ningún problema. La metemos. Ahí estamos. Que siempre es más mis meme aquí. Te gusta decir que la metes. Te gusta decirlo, ¿eh? Pues eso. Ya llevamos 2 victorias. Como estáis viendo, el juego en sí no se me complica demasiado, ¿vale? Sí que es verdad que hay partidas donde el enemigo es increíblemente bueno y tienes que dar un porcentaje más alto de tu habilidad, ¿vale? Pero, bueno, a pesar de esas partidas, las demás no se me suelen complicar demasiado. Así que es verdad que siempre hay partidas que pierdo por culpa de haberla liado yo mismo. Pero, bueno, nunca... No siempre se puede ser perfecto, ¿vale? Entonces, de acuerdo. Como ves, esta vez no he roto eso, ¿vale? Un poquito un grave error. Realmente, si queréis ir optimizados del todo, solo necesitáis romper las dos primeras piezas y luego ya saltar, ¿vale? El salto es más complicado, ¿vale? Pero, o sea, se puede hacer salto, es más complicado. Pero ahí está el salto, ¿vale? Entonces, vale. Como estamos viendo, hay demasiada gente, así que no vamos a entrar. Mis compañeros no están viniendo. De hecho, están campeando todos. Esta partida va a ser complicada, ¿eh? Ya lo estoy viendo. Esta partida va a ser muy complicada. Vale, vamos a pusher con el arco. Mi compañero... Uno de mis compañeros está entrando. Los otros están... Vale, están defendiendo, ¿eh? Como el enemigo, pero... Vale, ese ha caído. Me ha caído, perfecto. Joder, no joder. No, tendría que haberme metido. Bloqueamos. Y abrimos por el otro lado. Bueno, no hemos podido abrir. No se han golpeado antes de poder abrir. Un poco de fe, la verdad. Porque no ha abierto por... No ha abierto por mi culpa, básicamente. Si hubiese abierto antes, hubiera podido salir. Pero bueno, ahí estamos. Nos podríamos haber evitado ese pequeño paro cardíaco. Metimos bandera. Ahí estamos. Y prosiguemos. Prosiguemos, prosiguemos. Vale, de momento no le estamos haciendo nada mal. Casi me caigo. Es que me está rascando lo que vendría a ser mi bonita barba. Vamos a hacer esto de que sí. Vale, pues eso. De momento no le estamos haciendo nada mal. Mis compañeros están manteniendo muchísima posición. Lo cual no me parece ni bueno ni malo. O sea, está bien que mantengan posición siempre y cuando se pueda pillar otra bandera. Vale, es decir... Vale, estos solo han abierto un bloque antes. Voy a romper. Otro pequeño consejo. Me estoy rascando, pero bueno. Otro pequeño consejo es, básicamente... Vale, voy a coger speed. Ahí estamos. Venga, ahí estamos. Sobrepasar. Cuando te lo encuentres de cara, lo mejor es saltar encima del barba. Pero otro consejo es, si te quieres cubrir, usa bloques de madera. Vale, si usas bloques azules o rojos en este caso, por así decirlo. Pues evidentemente estás llamando la atención. Vale, porque claramente ese no te equipo. Y si usas bloques de madera, los bloques de madera tardan... Oh my god, tardan más en romperse. Vale, si yo coloco esto, para que sí, esto de que sí. Si yo rompo este bloque y rompo este otro. Vais a ver que la madera claramente tarda un poquito más. Claro, diréis. Pero no es tanto, no es tanto. Vale, pero es que son dos bloques y tienes un puto timing, literalmente. Para que cojas la bandera y tal. Y claro, o sea, al principio no puede parecer tanto. Pero bueno, ese va a morir. Así que, o no. Ojo que lleva la bandera. Lleva la bandera. Si lleva la bandera, perfecto. Y si no, estamos aquí. Voy a bloquear del todo. Perfecto. Pues hemos ganado el game. ¿Hemos ganado el game otra vez? Pues no sé cuánto llevaremos de vídeo. Pero bueno, voy a echar otra partidita. Voy a echar otras dos partidas. Bueno. Y pues nada, simplemente quería deciros que este modo de juego me gusta mucho. Vale, lo estoy jugando siempre en streaming. Que por cierto, si es la primera vez que me ves, pues estaría igual que te suscribieras a mí. Y a mi canal secundario, por favor. Suscríbete a mi canal secundario. Y pues nada, este modo de juego a mí me encanta. ¿Vale? Me sigue gustando Cubecraft. Ah, Cubecraft Skyworks, perdón. Lo digo por si alguno se lo pregunta. En plan, ah, pero ya no te gusta Skyworks y tal. No, sí que me gusta. ¿Vale? He dejado un poco competitivo de lado. Es decir, no es que lo haya dejado de lado del todo. Simplemente no le doy tanta importancia como le daba antes. O... Bueno, sí, le daba antes. Básicamente porque... Porque llega un punto en el que dices, ok, necesito algo nuevo. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser pillar 8 de iron y me voy a ir con pechera. No suelo hacerlo esto, pero mira. Para variar un poco el game. Ojo, ojo. No había cogido 8. Gracias, Minecraft. Estamos. Vale, me equipo esto. Y ahora vamos chetaísimos. Ahora mismo no nos para nadie, tío. No nos para nadie. Venga. O sea, ahora vamos con una ventaja respecto a los demás jugadores. Tenemos unas para que quita más. Y una pechera que nos proteja una puta barbaridad. O sea, más no podemos pedir. Mirad. Es que puedo tanquear muchísimo más los... 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 Golpes. ¿Vale? Ojo, eh. Este primer PvP nos matan, eh. ¿Vale? Mi compañero entra. No, tío. ¿Vale? Vale, vale. Podemos tanquear, podemos tanquear. Nuestra vida vale mucho más tiempo, eh. Nuestra vida vale mucho más tiempo. Yo lo veo así, ¿vale? Cada vez que... ¿Vale? Cuando tú matas un full iron, estás matando a alguien que lleva tiempo encima, ¿vale? Debido a que conseguir, pues eso, una pechera y tal, lleva tiempo, ¿no? Entonces, yo lo veo así. Cada vez que mato un full iron, no solamente estoy quitando esos 10 segundos, ¿vale? No solamente estoy ganando esos 10 segundos, sino que encima estoy consiguiendo una barbaridad de tiempo. ¿Vale? ¿Se han muerto? Sí. Ok, perfecto. Ya que le estoy quitando el tiempo que ha dedicado a conseguir esa... Vamos, 1-1, ¿eh? Nos han colado bandera. Eso no me había dado cuenta. Como veis, siempre ataco, ¿vale? Para bien o para mal, pues... Ahí está. Esta vez voy a defender, ya que mis compañeros están cogiendo bandera. Yo voy a defender, ¿vale? Vale, mis compañeros están cogiendo bandera, que flipas. Perfecto. Vale, pues vamos a cubrir esto por aquí. Una defensa que es muy óptima es usar un bloque de... Un bloque de lo que vendría a ser concreto y otro encima de madera, ¿vale? Es algo que hace mucha gente. Yo lo recomiendo. Básicamente, primero porque para romper esto tienes que cambiar de herramienta, lo cual ya estás tardando un poquito. Aunque no lo parezca, estás tardando un poquito. Y luego, básicamente, también lo que estás haciendo es colocar madera, ¿vale? El hecho de colocar madera hace que sea más difícil de que se rompa y tal, ¿vale? Lo cual, evidentemente, nos interesa, ¿vale? La cribillamos a flechas. Es bueno poner arco, ¿eh? Es bueno poner arco, ¿eh? Vale. Let's go. Me voy a ir por aquí. Tengo muy buen estar. Vamos 1-1. O sea que, de momento, no hay que preocuparse por coger bandera. Mi compañero lleva una bandera por ahí. Vale, perfecto. Métela. Ahí estamos. Voy a romper esto tal que así para conseguir bloques ya de paso. Perfecto. Perfecto. No quiero suicidarme debido a mi staff, ¿vale? Debido a que llevo tanque. Atacar no sería lo más óptimo debido a que... Bueno, tengo pocos bloques, pero bueno. Lo vamos a hacer debido a que uno de mis compañeros está entrando. Vale, así que vamos a entrar nosotros también, ¿vale? Ahí estamos. Ahí estamos. Este tío debería morir ya. Vale, perfecto. Perfecto. Vamos a matar a este. No viene nadie, así que vienen. Vale. No sé si está shifteando. Cuando estáis cogiendo la bandera, siempre, siempre shiftead. Shiftead siempre. ¿Vale? Aunque digáis... No, es que ya me ha visto todo el equipo. No, shiftead siempre. Por ahí es como... Bueno, me lo quito de... Es un peso que me quito de encima, ¿sabes? Porque el hecho de que te vean es como... Vale, hay un tío cogiendo la bandera y su cerebro le está diciendo constantemente... Hay un tío cogiendo la bandera. Vea por él, vea por él, vea por él. Pero si está shifteando su cerebro, ya no lo ve. Y ya no está constantemente diciendo eso. O sea, está diciendo... Ok, hay un pavo cogiendo la bandera, pero no es tan... No es tan importante. No por así decirlo, ya que no lo estoy viendo, pues no es tan importante. Puede parecer una tontería, pero en la mentalidad de muchos jugadores... Eso si lo aplicas, funciona a la perfección, ¿no? Se trata de que así. Aquí os voy a enseñar un pequeño truco, ¿vale? No siempre es necesario en este mapa. Pero durante el game os voy a enseñar un pequeño truco que suelo hacer. Vale, que siempre, 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 siempre funciona. Ya que la gente no está acostumbrada a este tipo de jugadas, ¿vale? Entonces, nada, vamos a hacer esto de que así. Vale, vamos a tirar este. Y estamos. Vale, mis compañeros están entrando. Voy a ir por la izquierda. Ojo, viene bastante. Vale, shifteamos, shifteamos. Da igual, da igual, da igual. Siempre que podamos, shifteamos. Shifteamos. Mantenemos posición dentro de la bandera para coger la flag. Ahí estamos. Ahí estamos, flag taken. Y nos mata. Vale, pues no pasa nada. ¿Deberíamos haber huido? Sí y no. Porque tenía arco y nos podía haber matado perfectamente, aunque tampoco sabemos la habilidad que tiene el enemigo, ¿no? Pero bueno, y el contador de vida. Que eso es algo que aún no termino de entender del todo, ¿vale? Cuando digo contador de vida, me refiero a la vida que necesito, los golpes que necesito para matar a un jugador, ¿de acuerdo? Como veis, están acercando una barbaridad de players. Voy a golpearlo, ¿vale? Nos tiramos. Ahí estamos. Ensuciamos un poco la zona de persona. Sé que luego vamos a tener que volver, pero bueno, nunca está de más, ¿vale? Sí, tiene que ser nuestra propia zona también, ¿vale? Al ser yo un jugador habilidoso es algo que a mí no me preocupa, ¿vale? No me preocupa ensuciar la zona constantemente porque sé que luego me voy a saber mover, ¿vale? Ese tío se mete. No, no se mete. Vale, vale. Este tío me gana en PvP, ¿eh? ¿Me gana en PvP? Ya ves, me ha ganado, me ha ganado. Bueno, pero he ganado una barbaridad de tiempo, algo o algo. Ahí tienes a mi... Hostia, no hay ningún compañero cogiendo... Vale, 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 vale. Vamos a hacer esto por aquí. Ojo que cogen bandera y tres enemigos. Buah, está ahí. Está ahí, pero es que mis compañeros no han hecho nada, tío. Yo he perdido el PvP, pero bueno, a ver, es que he iniciado con tres corazones menos, ¿sabes? Ya que me ha golpeado porque acaba de meter bandera. Pero es que los de mis compañeros es heavy, ¿eh? Vale, me está rascando. Buah, este tío golpea demasiado bien, ¿eh? Este tío... Este tío... Oye, autoclicker, no... No entiendo por qué golpea también. También os digo que él no me estaba mirando en ningún momento, ¿eh? No sé con qué estoy... Ups. No sé con qué me está golpeando. Pero el Nick... Han cogido bandera. Es que van a coger bandera otra vez. Oh my god. Tú coge bandera, coge bandera. Ese tío es tonto. Ese tío lleva bandera, vale, vale. Vente, 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 vente. Se ha caído. ¿Qué hace? ¿Por qué baja? ¿Por qué baja? Tío, de verdad. 2DQ. 2DQ, tío. 2DQ, por favor. Por favor. Oh my god. Flag taken. Tío, he matado a él que tenía la bandera, pero él ha cogido otro, tío. 2DQ, ¿por qué ha bajado ese pavo, tío? Si era nuestro máximo win rate ese. Esa jugada era nuestro máximo win rate. Es decir, nosotros meter bandera, nosotros nos da seguridad, tío. Pero si no la mete, ¿qué hacemos? Ese tío lleva bandera, ¿verdad? Ese tío sí que lleva bandera, ¿vale? Perfecto, perfecto. Vamos a por este, vamos a por este. Ahí estamos, muerto ya. Flag return, buenísima. Vale, perfecto. Subimos. Los entes de... Oh my god, ¿cómo me han golpeado esa distancia, tío? No tiene puto sentido. ¿Qué van a subir? La verdad. Vale, ojo ahora. Ojo ahora. Vale, le ganamos el pvp. Aunque sea inicial. Aunque él acabe de respanear, sé que no nos sale rentable. Soy consciente. Pero oye, es un poco lo que hay, ¿eh? Vale, no podemos hacer nada. Si hay un tío en el centro no podemos hacer nada. Vamos 2-1. O sea, la mejor opción ahora mismo es defender, ¿vale? La mejor opción ahora mismo es defender a Sack. En plan, como si nos fuese la vida en ello, ¿vale? Porque el hecho de defender a nosotros nos da libertad, ¿vale? Ya que llevamos esta ventaja nos da libertad, ¿no? O sea, el tener ventaja nos da esa libertad de poder estar defendiendo todo el rato. He fallado esa flecha. Vamos a por este. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Que no, ni se acerquen, ni se acerquen, ni se acerquen. Flag drop it. Ok. La bandera sigue aquí, ¿no? Pues ya está. Ya está. Mientras la bandera sigue aquí, no hay problema, ¿vale? Vale, perfecto. Vamos a por este. Este sí que pvp va bien, ¿no? Lleva fuerza, lleva fuerza, lleva fuerza, lleva fuerza. ¿Vale? Hemos iniciado un buen pvp. Buah, muy buena. Muy buena, muy buena. Lleva fuerza. O sea que... Pusheamos con el arco, pusheamos con el arco, pusheamos con el arco. Chicos, otra cosa. No debéis tener miedo. No debéis tener miedo a morir, ¿vale? Estamos en block wars, ¿vale? Aquí morir. Y más si es en tu propio campo, ¿vale? Ya que significa que, oye, que vas a respawnar al lado y lo que estabas haciendo lo vas a poder seguir haciendo en un momento, ¿sabes? Entonces, no tiene que ser algo que os preocupe, ¿vale? Ese tío es tonto. Ah, ese tío no lo afecta en las flechas. Vale, perfecto. Ah, este tío es el que es bueno. Se va, ¿vale? Chicos, quita por ahí, por favor. Sois tontísimos, tío. ¿Vale? Ayudamos. Ayudamos. Si el compadero permanece vivo es mejor porque regeneramos. Al ser dos personas, regeneramos el doble, por así decirlo, ¿vale? Por lo que si viene otro pvot, pues no es súper cómodo. Vamos 2-13. Mis compañeros están atacando, por lo cual están metiendo presión, ¿vale? El que mis compañeros ataquen significa que hay una posibilidad de poder ganar el game, ¿vale? Es decir, ganarlo definitivamente. Y si no, pues lo ganamos a tiempo, ¿vale? Vamos a por esto. Yo voy a estar protegiendo a saquisimo, ¿vale? Es lo que estoy haciendo. Mis otros compañeros están atacando, ¿vale? Entonces, no me parece inteligente dejarlos vendidos ahora. ¿Vale? Este tío pvp da demasiado bien, tío. Demasiado bien, tío. Vale. O sea, este tío me gana en pvp. No sé cómo lo hace. También cada entrada que hacen me hace crítico, ¿eh? Pero hay que ir, ¿eh? Hay que ir. Hay que ir. ¿Vale? ¿Vale? Hay que ir a por él, ¿eh, chicos? No me lo hace. ¿Vale? Nah. No llegamos ni de puta coña. Nah. No me da de puta F, tío. Vaya F. Nos van a ganar el game, ¿eh? Nos entra otro. Dios, mis compañeros están fatal, ¿eh? No están haciendo una putísima mierda, ¿eh, mis compañeros? O sea, no han hecho nada, tío. No han hecho nada. Yo me han colado esa, pero es que lo demás se ha entrado como una bestia, tío. O sea, he matado a todos los demás, ¿me entiendes? Nah, vete, que te cae yo. Ojo. Protegemos a saquísimo. Vale, vale, vale. Si metes a bandera hemos ganado. Si metes a bandera hemos ganado. Métela, métela, métela. 12 kills. Ahí lo podéis ver, 12 kills. Es que me he carrileado el game yo solo, mirad. Vamos a dejar de silencio el chat. Me he carrileado el game yo solo. Bueno, no me dicen que me lo he carrileado porque no he llevado bandera, pero bueno. GG. GG, GG. Lo hemos hecho muy bien. Pues nada, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Si veo que tiene mucho apoyo, pues a lo mejor, bueno, o me lo pedís. A lo mejor hago una guía de PvP o de PvP de Skyward o lo que sea. Pero bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, gente. Adiós. Chao. Chao.